La gente se va a soltar más, yo sé que la gente se va a soltar más. Vamos a divertirnos hoy en Chingón, acá de la Turquía, en serio. Así que si trae ya alguna grabada, Padrino, 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 Adelante, pásale por acá. ¿Qué dice yo? ¿Quién es el primer lugar? El Chingón, en Chigón, en Chigón, este es el acabo. Aquí hay la damita, pásale por acá. Pásale por acá, hija. ¡Este es un aplauso! ¿Cómo te llamas, hermosa? ¡Este es un aplauso! ¡Van a durarlo aquí, no van a correr! Si nos alcanza, no pasa nada. Si caen de este lado, vete su cabecita. Si caen por donde están sus pesitos, los metes. Se enconcha el banco para que no se alcanza. Es un juego muy bonito, muy peligroso porque por acá van a derrotar la batalla. ¿Va que va? ¡Sale, vale! Pero antes de que iniciamos, antes de que empiece este juego, regálenme un aplauso para esos participantes, ¿sí? ¡Regálenme un aplauso! ¡Vamos a ponerlos chingón! ¡I, I, I! ¡Pero! ¡Pero! ¡Se va a meter el último! ¡Se va a meter el último! ¡Sale, vale! ¡Se va a meter ese granote! ¡Se va a meter ese granote! ¡Se rejó el canario! ¡Pero yo también me he venido a meter! ¡Pero dijo el canario que no! ¡Entonces soy más bruto que el icono! ¡Eso que está tentado ahí! ¡Sale, vale! ¡Sigue sufriendo sin música! ¡Sin música para que se ponga más emocionante! ¡Porque con música, lo que se opaca, se opaca el ruido! ¡Se opaca los gritos, los chiflidos, los aposos! ¡Se le valen a presión! ¡A la hora! ¡Pero de una minutos, a las doos! ¡Lo van a soltar! ¡Lo van a soltar, mis amigos! ¡Y a las tres! ¡Avención Camatera, vamos a dar! ¡Se va a ministros,suppu premiere! ¡Ey! 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 ¡Se va! ¡Ex stayed! ¿Qué es eso? ¡Este está en la cama! ¡My hijo! ¡Mirad a los chapados! ¡Ah! ¡Mirad a la de las que chas! ¡Arriba! ¡De déjalo! ¡Mirad a la buena, me voy tanto! ¡Los tenemos los dos! ¡Y desde el pequeñito! ¡Y desde ese chapadosito de Rancho Zé Washington! ¡Mirad a la viña! ¡Mirad a la viña! ¡Mirad a la viña! Ayúdenlo por favor, ayúdenlo, viene ese chaparrín, viene ese chaparrín, viene ese chaparrín, lo busca, lo busca, miren nada más, que bárbaro, la gente está muy divertido, lo ha hecho a Pablo Fischerón, cuidadito, cuidadito, miren la huella, miren la huella, miren la huella, están buscando premia, están buscando la huella señoras y señores, yo sé qué es, está inventando el sistema de apoyar, va a cortar más bienes, hasta el momento que tenemos 280, 280, 280. ¡Gracias! 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 ser acto y es bueno ser chaparrito. Hay ventajas y hay desventajas. Se merecen el aplauso a los cuatro participantes y a todos. ¡Buenos aplausos! Comisiones, venimos con la mente para acá, este, es de Yatoni, ¿verdad de Yatoni? ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿sale? Venían bien peinaditas y miren cómo han terminado. ¡Sale! ¡Adelante niño! ¡Sale mis amigos! Ya nos divertimos, ya nos reímos, ya trabajamos, ya nos gustó el... Ustedes, yo te budgetar corregiría de mi grupo, como peinaditas, los 1300, la 202, la 152, la 153, la 555, la 152 mafe, la 253, la 253, la 253, la 293, la 354, la 255 ¡Gracias!